¡Uh! ¿Ya se cansaron? ¿Dónde seguimos? Bueno, creo que verdaderamente hay que reflexionar mucho de todo lo que pasó en estos intrusos años. Ya ven que hay tanta enfermedad. Y cuando regresamos a esta vida, nunca valoramos lo más sencillo, ¿no? Eso es los conciertos. ¿Con cuánto extrañábamos los conciertos? Una cosa que es maravillosa que extrañábamos es agarrar nuestra mochila, irnos a dar el rol, agarrar el camino, conocer nuevas gentes, nuevas culturas, tantas formas de pensar. O sea, que esto va dedicado para todos los patas del rey. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!